Habitantes del barrio Diamante 2 rechazan la masiva circulación de vehículos por el sector, esto ante la construcción del tercer carril. Aquí viene el flujo vehicular que viene por Coca-Cola, ahora entra el Diamante 2 y salen a la autopista los que van para Florida Blanca y para Piedecuesta. Ahora estamos recibiendo el flujo vehicular del cacique de la Carrera 33 en nuestro barrio, ¿por qué? Porque esas son unas obras que no sé quién se inventó para el tercer carril y no tenemos ahora acceso ni siquiera a la autopista. Esta obra no estaba incluida dentro del proyecto del tercer carril, sencillamente queremos que no entre el flujo vehicular, que manden todo el flujo vehicular directamente a la autopista, porque entonces ¿qué sentido tiene la obra del tercer carril? Esa es nuestra gran pregunta y nuestra gran incógnita.